vamos a ver el desarrollo del siguiente problemita a partir de lo que nos están diciendo si las ecuaciones 3x al cuadrado más a menos 3b más 1x más 2 igual a 0 que sería una ecuación cuadrática y la otra ax al cuadrado más 20x más 10 igual a 0 que sería otra ecuación cuadrática son equivalentes nos dicen ayer a más b bueno, vamos a calcular entonces a más b de acuerdo a lo que nos están diciendo ¿cuáles serían las ecuaciones equivalentes? sería 3x al cuadrado más a menos 3b más 1x más 2 igual a 0 aprieto la otra sería ax al cuadrado más 20x más 10 igual a 0 aprieto bueno, entonces, si es así, o sea, si ambas ecuaciones son equivalentes entonces tiene que cumplirse un principio que es muy importante ¿cuál es ese principio? simplemente que el cociente, por ejemplo, 3 sobre a debe ser igual a a menos 3b más 1 sobre 20 y esto debe ser igual a 2 sobre 10 claro, deben ser iguales a eso, ¿no? entonces, solamente, solamente cogemos el primer y el tercero y diremos, profesor, ese es lo que 3 sobre a es igual a 2 sobre 10, por supuesto sálgale su mitad 1, mitad 5 multiplicase en aspa, a valdría 15 y ya tengo entonces el valor de a, profesor, perfecto ahora ese valor de a lo voy a reemplazar aquí y sería entonces 15, bueno, más 1 sería 16 entonces, simplemente diremos 16 menos, ¿menos quién profesor? menos 3 veces v, bueno, eso sobre 20 es igual a 2 sobre 10 ¿estamos de acuerdo con ello? ¿qué es esto? claro que sí, por supuesto entonces, si es así, bueno, se me van las bolitas a un lado y al otro lado este pasa a multiplicar entonces iremos 16 menos 3b es igual a 2 por 2, 4 bueno, pasa al otro lado y podemos resolver esa ecuación resuelven esa ecuación, por favor y saldría v igual a 4 bueno, profesor, entonces ya tengo el valor de a y ya tengo el valor de b que valdría 4 bueno, entonces iremos, profesor, por lo tanto la respuesta sería a más b igual a 15 más 4 19 señoras y señores esta de acá sería la rpta de mi problema claro que sí fácil y sencillo como todo muy bien, veamos el siguiente problemita a continuación en el cual nos dice si las ecuaciones nx más 4 igual a 0 y x al cuadrado menos 6x más b igual a 0 son equivalentes calcule n por b muy bien, nos está bien entonces calcular n por b si dichas ecuaciones son equivalentes o sea, mejor dicho que tienen el mismo conjunto solución de repente tú dirás profesor, entonces es recontra sencillo se hace la propiedad de las ecuaciones equivalentes pero no se puede hacer eso porque la propiedad que se utiliza o el teorema que se utiliza es cuando las dos son cuadráticas pero una de ellas es lineal y la otra es cuadrática entonces ya no podría hacerse lo que sí se podría ver es que la ecuación lineal tiene un solo conjunto solución o sea, una sola respuesta entonces esta también tiene que ser una sola respuesta y para que sea ello entonces esto debería ser un trinomio al cuadrado perfecto ¿está bien? ya, entonces iremos profesor ya, fácil x al cuadrado menos 6 tiene que tener un solo valor nada más así como este acá también tiene un solo valor entonces iremos profesor x al cuadrado x al cuadrado menos 6x más b es igual a cero pero para que esto tenga un solo valor el discriminante debe ser igual a cero por propiedad para que haya un valor nada más igual a cero el discriminante es esta cantidad de cuadrado ¿no? que sería menos 6 al cuadrado menos 4 veces es el producto del primero por el tercero 4 veces 1 por b y eso tiene que ser igual a cero de ahí entonces deducimos que b es igual a 9 para que tenga una única solución nada más entonces iremos profesor x al cuadrado menos 6x más 9 bueno b es igual a 9 ya tenemos una respuesta ¿no? una parte de la respuesta porque no está pidiendo n por r y eso va a ser igual a cero de torres entonces lo que hacemos es calcular el valor de la solución acá sería x por x el producto de dos números que tenga 9 sería 3 por 3 y menos por menos más ¿por qué decimos menos por menos? porque al multiplicar en aspa te indica el del centro ¿no? eso debe darte entonces iremos x menos 3 por x menos 3 sería x menos 3 al cuadrado igual a cero de torres bueno entonces de esto de acá la conclusión es que x valga 3 y ese es el conjunto de solución bueno ese x igual a 3 que es el conjunto de solución tiene que cumplirse también acá o sea que obviamente acá también tiene que darse para x igual a 3 entonces el profesor sería n por x más 4 que es igual a cero según lo que estamos viendo reemplazamos con 3 ya que también su conjunto de solución de este es 3 ya que las ecuaciones son equivalentes tienen el mismo conjunto de solución entonces sería n por 3 más 4 que es igual a cero bueno bueno entonces simplemente diremos profesor pasa a restar y pasa a dividir n valdría menos 4 tercios perfecto ya tengo entonces el valor de n y ya tuve el valor de b ahora si ya puedo reemplazar y ahí es lo que me piden que es lo que me piden profesor me piden el producto ¿no? de n por b entonces digo por lo tanto la multiplicación de n por b sería 9 por menos 4 tercios y eso sale menos 12 claro que sí eso señoras y señores sería la r p que le ha dado en mi problema claro que sí fácil y sencillo como todas veamos el siguiente problemita a continuación en el cual nos dice si las ecuaciones a más 3x cuadrado más 4x es igual a 2b más 1 una ecuación cuadrática y la ecuación 5x cuadrado más a más 2x igual a b también otra ecuación cuadrática dice que tienen el mismo conjunto solución indique el mínimo valor que puede tomar b muy bien entonces estamos viendo acá que ambas ecuaciones son equivalentes porque nos dicen que tienen el mismo conjunto solución y nos están pidiendo determinar el valor de b pero no cualquiera de los valores sino el mínimo dice o sea obviamente debe haber como mínimo dos valores para b y te están pidiendo el menor de ellos por eso dice el mínimo bien vamos a hacerlo entonces trasladamos las ecuaciones cuadráticas por acá más o menos y vemos las ecuaciones cuadráticas serían a más 3x cuadrados ya perfecto más 4x más 4x y este 2b más 1 pasa al otro lado sería menos 2b más 1 y eso igual a 0 ¿está bien? ya el otro lado también de la misma manera sería 5x cuadrado más a más 2x y el b pasa al otro lado restante ya menos b igual a 0 perfecto bueno de estas dos ecuaciones que tú estás viendo se va a cumplir el teorema obviamente de las ecuaciones equivalentes en las cuales se podría decir que a más 3 entre 5 entre 5 va a ser igual a 4 entre a más 2 y va a ser igual a bueno la división de estos dos se van a ir los signos y te van a quedar solamente 2b más 1 sobre b muy bien entonces ya tengo esos valores tal y como los puedes observar ya que son ecuaciones equivalentes y por acá nomás voy a calcular el valor de a multiplicando en alfa digo entonces a más 3 por a más 2 por acá digo entonces a ver entonces a más 3 por a más 2 va a ser igual a 5 por 4 ¿se ven? ya perfecto multiplicando entonces desarrollando esta expresión vamos a tener acá sería a cuadrado más 5a más 6 pero este 20 pasa a restar sería entonces menos 14 igual a 0 de torres bueno entonces simplemente de acá le hablamos diremos a por a a cuadrado y acá sería 7 por 2 el mayor positivo y el menor negativo al multiplicar en aspa te tiene que ver el del centro y es correcto porque 7 a menos 2 a te da 5a perfecto entonces de acá podemos decir nosotros de que a más 7 puede ser igual a 0 o que a menos 2 puede ser igual a 0 o sea a puede ser menos 7 o a puede ser 2 entonces cualquiera de estos dos valores puede tomar el valor de a no hay ninguna restricción para esto entonces así podría ser ya entonces el valor de b podría darse de acuerdo al valor que podría tomar a ya sea menos 7 o 2 tendría que entonces yo intentar poniendo los dos valores ¿no? entonces cojo ya sea el primero o el segundo da lo mismo vamos a coger el segundo ¿verdad? sería entonces a 4 sobre a más 2 o sea 4 sobre a más 2 pero a vale menos 7 sería menos 7 más 2 o sea menos 5 y eso va a ser igual a 2b más 1 sobre b 2b más 1 sobre b multiplicamos en aspa en aspa sería 4b igual a menos 10b menos 5 ¿está bien? pasa al otro lado y pasa a dividir b valdría ¿cuánto? progreso valdría menos 5 catorceados bueno hasta el momento este sería un valor de b este sería un valor de b ya bueno este es el valor de b cuando a vale menos 7 ahora vamos a ver cuando a valga 2 lo vamos a probar acá en el caso de cien reemplázalo sería 4 sobre a más 2 pero como a vale 2 sería 2 más 2 o sea 4 y eso va a ser igual a 2b más 1 sobre b 2b más 1 sobre b bueno multiplicando en aspa vamos a tener que 4b es igual aquí en progresión a 8b más 4 de acá saldríamos nosotros con la condición que b vale menos 1 esa es la solución de la ecuación ya entonces b puede contar con dos valores menos 15 catorceavos o puede ser menos 1 pero como te piden el mínimo valor obviamente tendría que ser el menor de los 2 ¿cuál es el menor? algunos dicen profesor menos 5 catorceavos es el menor no el menor es menos 1 porque es el que más se aleja más se aleja obviamente de 0 pues no por eso o sea es el más negativo mejor este acá se aproxima más al 0 por eso que es el menor entonces profesor la respuesta sería menos 1 esa sería la estrategia fácil y sencillo como todas la respuesta si la respuesta es el menor y si se alcanza